Dries Mertens, futbolista nacido en Lovaina, Bélgica. Su gran capacidad para realizar desmarques de apoyo, además de su juego de primer toque a base de pases cortos, le permiten descargar de cara con sencillez. Mertens hace gala de su buen dribbling con pie derecho, sus fintas y amagos propios de un jugador que ha crecido como extremo, pero que ahora se desarrolla como un 9 en el conjunto napolitano. Posee un gran disparo seco y ajustado, lo cual le permite ser un buen lanzador de tiros libres y penaltis. Esto es Mozart, donde llevamos la pasión a otro nivel. ¡Comenzamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!